¿Qué es el primer lugar de grupo? ¿Qué es el primer lugar de grupo? Creo que la definición es algo que nos hace falta y lo vamos a estar practicando. Bueno, sin embargo nos llevamos un punto, pero esto sigue, vamos a continuar trabajando y a lo que sigue. Bueno, ahí metiste un gol de los que te gusta hacer. Sí, pues sí, la agarré, la aprendí, me dieron un pase diagonal y la aprendí. La próxima semana tienen descanso y luego a concentrarse para ir contra Cruz Azul y mantenerse. Así es, pero pues no es descanso, sino que seguir trabajando más y constantemente.